¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, lo seguimos informando. Esto dejó este miércoles con respecto a una situación que se ha dado particularmente en el aeropuerto Tucumán, en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, en nuestra provincia, con controles más exhaustivos para prevenir el ingreso de la variante delta de COVID-19. En el aeropuerto se profundizaron los controles de quienes aterrizaron en nuestra provincia. Un detalle, señalado incluso por autoridades, es que una proporción importante de los que llegaron no admitieron haber arribado desde el exterior y esto implica un riesgo sanitario. La campaña de vacunación, la ministra de Salud, Roxana Chala, se refirió a estos mega operativos de inoculación contra el COVID-19. Este trabajo que se desarrolla a destajo con más de 803.000 dosis aplicadas en los 24 nodos de nuestra provincia. En las próximas horas llegarán 24.000 vacunas Sputnik V de los dos componentes. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.